Como si aún te ofende que hable de mi coño, es que tengo que hablar más de mi coño. Coño, 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 coño. ¿Puedo cortar eso? Si no me equivoco, trabajas en una agencia de representación de influencers. Sí. Llevas la Riot Comedy Femme y estás ahora como promoviendo los micros abiertos dentro del humor femenino. Los lomanos. Bueno, haces como carteles filosofando con la vida misma, que los amo. Y, o sea, ¿de dónde sacas el tiempo? ¿Duermes? ¿No duermes? ¿Cómo haces? Pues mira, no tengo ningún tipo de relación sentimental. Lo más importante. Empezar para que no me quite tiempo. Duermo menos de lo que me gustaría dormir porque soy una persona que duerme muchísimo. Es decir, mi guay son de 10 a 12 horas diarias y la vida no me lo permite. ¿Y cuánto estás durmiendo? Pues yo qué sé, tía. Yo hay días que duermo 4 horas, días que duermo 7. Y luego de lunes a domingo estoy cansada, que es muy importante eso. ¿Y de dónde saco tiempo? Es que realmente yo salgo de trabajar y estoy pensando en lo que quiero hacer en las redes sociales, o lo que quiero hacer con la Riot, o lo que quiero hacer con ahora que voy a sacar una marca de ropa. Entonces los fines de semana hay algunos que digo, sí, este fin de semana es para salir, desconecta de una vez, o este fin de semana es solo para ver series, pero sí que los fines de semana y el poco tiempo que tengo lo dedico principalmente a esto. Vamos, o sea, a ti te hace feliz hacer mil cosas. Sí, a mí me hace feliz hacer mil cosas y ya está. Y tengo un trabajo que me gusta muchísimo, pero sí que es cierto que me gustaría poder dedicarme aún más a lo que es los proyectos personales, porque es lo que de verdad me mueve. Ver hasta dónde están llegando, ver qué puedes hacer, porque cada vez como que puedes hacer más cosas. Si sacas una marca de ropa, no sé si he dicho que ibas a... Sí, cuéntame un poco... Ah, bueno, ya lo ha, el spam. O sea, te iba a ver una parte para la promoción, pero bueno, ya me la has metido ahí, entonces háblame de... Pero es eso, si por ejemplo sacas una marca de ropa, yo ya voy a sacar una marca de ropa, he invertido lo poco que he ganado como influencer, porque me han hecho como... He ganado un pelín, y eso lo he invertido en la marca de ropa, así como voy a vivir bien, nunca, jamás, porque todo lo acabo gastando. Bueno, pero es que al final es invertir, invertir, invertir. O sea, es como quien gana la lotería y se lo gasta en yates o otra gente que monta una empresa. O sea, al final... Lo que pasa a mí, lo que gano no me da para yate. No, para una barca en el retiro. Bueno, igual para una barca en el retiro. El retiro y alquilo la barca, ya estoy ahí con el control de la dechera. No, pero sí que es cierto que en cuanto empiezas un proyecto, ves más capacidades del proyecto y ves hasta dónde puede llegar el proyecto. Riot Comedy ha empezado siendo un micro abierto, pero yo ahora, por ejemplo, me gustaría mucho trabajar en las redes sociales y en crear contenido en redes sociales especializado en Riot Comedy. La marca de ropa, igual, cuando la saquemos, ya están los dos primeros productos, pero ya estoy pensando en los siguientes. ¿Qué es lo que vas a ofrecer ahora en una primera regla? La idea de... La marca de ropa se va a llamar Killjoyce y es una broma que tenemos entre Holly y yo, porque Holly como que me está echando una mano y es Killjoyce de Patriarchy, que es ahogando la fiesta del patriarcado. Pero realmente no quiero que sea una marca feminista simplemente, sino que es una marca que cada creador y cada creadora de contenido sacamos nuestra propia línea. La primera línea a salir va a ser la mía, evidentemente, porque... Las quería hacer para mí. Y dije, ¿para qué las voy a hacer para mí? Me sale más barato hacerlo para todo el mundo. Y entonces la idea es ir sacando. Me has mencionado ahora la Riot y, bueno, justo yo iba a ir por ahí. O sea, lo está petando muchísimo. Empezó siendo como una cosa muy pequeñita, pero que, bueno, que eso no tenía nada de malo. Aquí se hace un montón de cosas maravillosas, pero muy pequeñas. Pero ha ido creciendo muy rápido. Hasta Leticia Dolera os recomienda por Twitter. O sea, que yo me quedé flipando. Y, o sea, no sé, ¿qué se puede encontrar alguien que nunca haya ido a una Riot? O sea, ¿cómo funciona? ¿Puedo participar incluso? Sí, claro. Es que la dinámica es muy sencilla. Es un micro abierto. Es un micro abierto de comedia. Como hay 50.000 micros abiertos en Madrid, lo único que pasa es que solamente se suben mujeres. Y lo otro que también está empezando a ocurrir es que la guío yo. Es decir, yo tengo un monólogo de inicio con el que intento levantar un poco al público para que la siguiente cómica esté a gusto y tengo un monólogo final que intento darle un cierre con una cierta ideología. ¿En dónde hablar con los datos? ¿En dónde darte la conya todo el rato con vídeos de datos? Joder, mira, esa gente es buena. ¿En dónde se sacan? Pero te quiero. La idea es... Entonces, ¿qué ocurre? Tú a lo mejor antes te ibas a la Riot y era como verlo empezar, ver cómo nos subíamos cada una a contar nuestro texto. Ahora vas a la Petit Riot y a lo mejor sí que vives un poco más la Riot de los inicios, pero te vas a la Riot grande y lo que ves es textos que yo ya conozco y me gustan con... Ahora estoy intentando hacer un hilo argumentativo de inicio a fin que más o menos si tú lo quitases te creas un monólogo que las une a ellas y nos une a todas. ¡Qué guay! Entonces está acompañado de imágenes, de vídeos... Por ejemplo, aparte lo guay que tienes es que ninguna Riot es igual, ninguna Petit ni ninguna Riot grande. Lo primero porque la gente no se repite y lo segundo porque intento ir cambiando lo que viene a ser el hilo de unión. Por ejemplo, la primera Riot se basó en que todas las chicas que habían subido a Riot Comedy y que habían estado en las dos primeras porque es que hubo dos antes de la grande, es que no ha habido más. Sí, sí, no, no, por eso te digo que ese crecimiento ha sido la hostia. Y dos gratuitas además. Entonces la idea fue invitar a un montón de gente y demás y les dije, van a ir mucha gente, voy a intentar que venga prensa, voy a intentar que venga gente del mundillo y demás, quiero que se os vea a todas. Me mandáis un vídeo haciendo un minuto de comedia y proyectamos los vídeos. En vez de yo estar uniendo una cómica con otra, los vídeos eran los que hacían el círculo. Y cada cómica que había participado publicó su vídeo, se puso, y después las cómicas actuaron. Entonces al final era un espectáculo que tú ibas a ver a cinco cómicas y acabas descubriendo a 16. Qué guay. Y lo que comentas un poco de la diferencia ahora entre la grande y la pequeña es que la pequeña es como que mantiene la esencia inicial y en la grande tú ya es como que fichas o eliges quién va a participar. O sea, es como si tú vas un poco a la chocita del loro a ver los monólogos que hay. Sí, más o menos es así. Es así. Intento decir, vale, este monólogo me ha gustado, me gustan todos los monólogos. ¿Y cómo te llegan los monólogos a la gente? Yo ahora lo que estoy haciendo es que los descubro en la Petit. Vale. Entonces, es muy guay también ir a la Petit porque los estás descubriendo conmigo porque yo no he visto ese texto antes. Y estás descubriendo a la gente igual porque claro, imagínate que yo tengo que pedir a todo el mundo un vídeo o todo el mundo que me mande su texto y yo leerlo y demás. Es muy bien. No puedo, es que de verdad se apuntan chicas todos los días. Todos los días, ¿no? Claro, se tienen que apuntar previamente para ir a... Sí, me tienen que mandar un email. Entonces, me mandan un email y me hace mucha gracia porque me mandan email con vídeo en plan, este es mi currículum y es como, tía, de verdad, que no hace falta yo, confío en vosotras. Ahora he puesto una norma que es... Vamos, que es una norma que ya había antes y siempre ha habido pero para que la gente entienda La Riot no puede haber en tu monólogo contenido racista, homófobo o machista. Ya está. Es la única norma. ¿Y había... ¿Sí que hubo en algún momento o qué? No, 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 pero... Pero por si acaso. Vamos a avisar. Pero por si acaso. Vamos a avisar, vamos a avisar porque realmente yo creo que La Riot, otra de las cosas por las que ha triunfado es no solamente porque sea comedia femenina que ya de por sí el hecho de que haya mujeres en un escenario hace que sea feminista. Independientemente del contenido que hagamos. Sí, por el gesto. Por el gesto. Que luego también me han llegado como gente muy enfadada en plan para ser feminista no está bien, no está bien como habláis, no habléis de vuestro coño. Es como si aún te ofende que hable de mi coño, es que tengo que hablar más de mi coño. Coño, 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 coño. No puedo cortar eso. Y entonces yo creo que otra de las cosas por las que ha triunfado La Riot Comedia es por los valores que promueve realmente el feminismo, aunque es muy amplio, aunque hay mucha gente dando su opinión, yo creo que engloba mucho al movimiento LGTBI, también hay... Es muy inclusivo. Es muy inclusivo. Está también pues eso, el movimiento contra el racismo, como... Sí, sí, al final no dejamos de ser como una minoría excluida en muchos aspectos de la sociedad que sentimos empatía por otras minorías. Es que es así, o sea... Me mola mucho lo que me cuentas de que es como una especie de... Bueno, como si fueses una ojeadora que en La Riot pequeña... Es que es como... Es que mola mucho. Es que es como si fuese una escuela para humoristas que tú estás descubriendo. Es que es muy guay. Yo no sabía que era... O sea, que La Pequeña era así, ¿sabes? Sí, está siendo muy loco. A La Pequeña también te digo para asegurarme de que el show tenga ritmo porque al fin y al cabo es un show. Suele venir también gente que tiene muchas tablas. Y vas intercalando. Claro, entonces hay como dos, tres chicas a lo mejor que tienen muchas tablas y dos, tres que tienen... O sea, otras tres que tienen menos o que llevan menos tiempo y te sorprende, porque a lo mejor alguien que tiene muchísimas tablas no funciona tan bien como el que de pronto se ha subido nuevo que depende del texto. Pero no suelen fallar ni las nuevas ni las antiguas. O sea, es una locura. ¿Qué tiene que tener alguien o en este caso una mujer que es de lo que estamos hablando para conectar con el público? O sea, tú puedes tener sentido del humor pero puedes subirte a un escenario y que no pase nada. Pues es lo que hizo Inés que está loca. Es que está loca Inés. Inés Hernándt. Inés Hernándt, la más conocida y dejará de ser conocida por eso porque tiene un renombre que lo va a petar. Inés Hernándt que es amiga de Andrea, de Andrea Corzón. Es una persona que se subía a la primera Riot Grande porque yo de verdad insistí mucho en que se subiese pero es una persona que cuando yo me he tomado algo con ella o cuando he salido con ella de fiesta es un continuo reírte. Es como un chiquito de la calzada versión moderna. Es increíble. Y Inés se subió igual con unos mostos por encima de la media. Sí, el azúcar. El azúcar. Se subió, se le olvidó su texto, se dedicó a ser ella y a hacer los colos, colos, la pantalla, el Tinder, no sé qué tal. Y de verdad que es que aún así conectaba con muchísima gente y te morías de la risa. Yo creo que estoy aprendiendo a subirme porque mucha gente me dice la gente da por hecho que yo soy cómica de hace mogollón. Bueno, eso está bien. O sea, en plan, ¿verdad? Está bien. No, sí, yo llevo aquí ocho años en el business, soy amiga de Innatius y ya está. Y el Chorprecha lo he inventado yo. Ojalá. Chorprecha. Ojalá que no hubiese registrado yo el Chorprecha. Los dineros. La patente, sí. La patente. La gente cree que soy cómica pero yo creé la Río para subirme por primera vez. O sea, yo la primera vez que me he subido al escenario ha sido en mayo. Entonces, lo que aprendí, estoy aprendiendo cada vez que me subo a buscar cómo conectar con el público independientemente de que tu mensaje pueda llevar chistes o no. Tú puedes contar una historia que no lleve chistes y que aún así la gente conecta y se ría. Sí. Y es guay porque juega mucho los gestos, la interpretación, cómo te mueves, si les atacas directamente, si les haces preguntas, si interactúas, tienes que ser rápida respondiendo. Es súper divertido. Súper divertido cuando el público es guay. Ya. Cuando el público no es guay. ¿Se os va a colar algún troll o algo? No, no se va a colar ningún troll. Sí que ocurrió algo muy raro en la petit riot anterior y es que toda la riot suele venir gente pues más o menos de mi edad, gente de 30, 40, como mucho, entre los 20 y los 45. Y de pronto me encontré con un montón de gente de 70, 60. Y independientemente de eso, porque si eran mujeres eran como que estaban aquí, en plan, sí eres como mi nieta estoy contigo, pero había mucho señor. Entonces, claro, y hacía chistes contra los fachas. Me encanta, o sea que situación. Se cruzaban de brazos y yo le dije había un señor que ni se mutaba y ya me dijo una cómica es mi suegro que está sordo, digo. Pues genial, no pasa nada. No se ofende a nadie. Pero bueno, se vendieron las entradas. Que al final no importa la pobreza salir de ella. La cuarta, la feminista de la que estamos hablando, al final también se pelea de alguna forma en el ámbito de la comedia y del humor, pero luego vamos a, encendemos la tele o incluso Netflix, bueno Netflix no, pero Movistar, y lo que vemos es Pablo Motos, Broncano y Buenafuente. Sí, de hecho tienes la última foto de Movistar, cuando presentaron todo su elenco, con todo su orgullo, que había dos mujeres, claro, nos echamos encima, no podemos evitar, y a mí muchas veces es eso, que está cubierto por ellos, y muchas veces te dan ganas como de quejarte muy fuerte y dices, igual si quiero trabajar en esto, me debería. Pero no debería ese problema, también te digo, quiero decir, al final tú no estás atacando su trabajo, estás diciendo, daros cuenta de que en Prime Time solo estáis vosotros. Sí, y Raquel Sánchez sí lo ahora, pero no hace humor, o sea, las cosas como son. Sí, y aparte luego también está el caso de Pablo Motos, que si tú ves a sus colaboradoras, tienen que estar siempre dentro de los cánones de belleza y de comportamiento de la mujer con un puntito así muy loco. Son azafatas muchas veces. Sí, sí. Y a mí me fastidia porque Ana Morgado, por ejemplo, no sé si sigue o no, pero estuvo. Sí, Ana Morgado es una barbaridad, es increíble, me encanta. O sea, yo nunca juzgaré que estén en Ormiguero, ni mucho menos, porque a mí probablemente me hagan Pablo Motos y me dice, me haces una sección sobre YouTube y diré, pues vale, porque obviamente es Antena 3 y es horario de máxima audiencia, pero Ana Morgado debería tener un hueco mucho más grande en Ormiguero en este caso, por ejemplo. Ana Morgado debería tener un hueco mucho más grande en la vida. O un programa para ella sola. En la vida, exacto, un programa para ella sola y ella... O Silvia Abril, o sea, ya estamos hablando de generaciones un poco más posteriores que no tienen que ver con Internet, pero yo no entiendo por qué ese talento no se ve. ¿Cómo me enfadé con una cosa que ocurrió? Sacaron un programa, yo creo que en Antena 3, en el que era Silvia Abril con otro señor. Y el nombre del programa era el del señor y no el de Silvia Abril. Y es como, Silvia Abril, lo primero es más. ¿Era otro señor porque no te acuerdas o era otro señor porque nadie lo conocía? Era otro señor porque yo no me acuerdo y yo no lo conozco. Igual la gente se lo conoce, pero yo la miraba y decía, Silvia Abril es mucho más conocida. Silvia Abril es la estrella. Es la estrella, ¿por qué no tiene nombre de Silvia Abril? ¿Por qué me es con Silvia Abril? ¿Por qué no es de Silvia Abril? Es como el titular este que pasó con lo de Tesla. Una mujer y es como, vale, no tiene nombre en el DNI, es ella, es un número, ¿vale? Es como un código de barras. Tío. Sí, pero hay otra cosa muy muy que está ocurriendo y es, creo, no por echarme flores. No puedo echarme flores, pero creo que gracias a la Riot, entre otras muchas cosas, la Ola Feminist y demás, es como que hemos empezado a mover un poquito lo que viene a ser las bases de decir, no hay cómicas y estamos. Porque siempre estaban con, no hay cómicas porque no hay, no hay, por eso no hay cómicas en este programa. O la frasecita, no hay cómicas porque no hay mujeres buenas que hagan comedia. Claro, que solo nos rimos de la regla, eso es como el... Sí, y ya no solamente eso. A lo mejor, imagínate que no hay mujeres buenas que hacen comedia, que claro que sí que las hay, pero tenéis no sé cuántos cómicos mediocres dándoles de comer, o sea, ¿por qué no puede haber también cómicas mediocres? Es que me enfado, ¿sabes? Es como que nos han coartado mucho el que podamos pertenecer a este mundillo. Entonces ahora, con tanto lío, con tanto griterío, entonces está empezando como a, como te has dicho, de una manera un poco leve a que formemos parte de ese mundillo. De hecho, fue muy guay porque a la primera Riot invité Ignatius y se vino, y vino con Broncano y vino con Castella, Castella. Ah, sí, el director de Arresistema. Es el director de Arresistema. Puedes decir Castello. Entonces estaba yo ahí como... No. Y vinieron. Castella. ¿Castella o Castella? No lo sé. Castella, Castella. Ricardo, Ricardo. De verdad, yo, por los nombres que se me dan mal. No pasa nada. Y vinieron, y Ignatius súper emocionaba. De hecho, Ignatius fue uno de los primeros en seguir la Riot por Twitter y demás, y me invité. Y de ahí ficharon a Elsa y a Eva Soriano para que actuasen en la resistencia. Buenas noches, sé lo que estáis pensando. Las chicas estaréis pensando, vaya piernas tienen la cabrona esta de gafas. Y los chicos cis hetero de la sala pensarán, qué paja más rara me voy a hacer después. ¿Y los invitaste tú a ir? Yo invité a Ignatius y se vinieron todos. Me dijo Ignatius, hubo un momento, yo estaba hasta arriba. El primer día de la Riot fue horrible, porque me mandaron como cosas de trabajo el día anterior, tuve que hacerlas hasta las mil, luego tuve una entrevista tal, no sé qué, y luego estaba preparando los audiovisuales que iban a ir de fondo, mi texto no me lo había ensayado, todo mal. Y de pronto me llama Ignatius y me dice, ¿puedes hacerle un hueco a Broncano? Y yo, que soy muy fan de Broncano, dije, ¿puedo desmayarme ahora mismo? Y claro, subí a la Riot y lo hice fatal. La gente dice, lo hiciste bien. Digo, mira, no. O sea, de lo que lo puedo hacer hice un tres, porque me iba a desmayar porque estaba nerviosísima, porque había, a ver, que sí, que yo soy la leche, lo voy a petar. Eso no me lo voy a negar, no me lo voy a negar, es que tengo como una gran mola aquí. Y, pero en ese momento era como, joder, esta gente aquí, ¿qué está pasando? Porque claro, yo vengo de estar en la Superlativo, mucha gente, pero nosotras, tranquilita, y de pronto, como la gente del mundo que... Que te puede fichar y decir, tiene una sección en mi programa. Sí, pero no me la han dado, ¿eh? Vaya, bueno, pues quiero... Como sea, Ricardo Castella, escúchame, me dijeron, me llamaron, porque te pidieron mi número para que fuese a La Resistencia a promocionarla a Riot. Me has llamado tú. ¿Esto es verdad? Sí. Sí, sí, te estoy dando exclusiva hasta el rato. Titulares, titulares, titulares. Me has llamado tú. No, I went in for your llamada. I went in for you. O sea, aunque amemos a Broncano, y es maravilloso, pero de verdad, o sea, hay mujeres tan graciosas o más que él. Y no tienen un hueco en... No sé, o sea, podríamos ir dándole muchas vueltas a esto, pero... Es que realmente, obviamente, iniciativas como La Riot están empujando, pero tengo la sensación de que al final se quedan en ámbitos o muy underground o en ciudades nicho como son Madrid y Barcelona. Entonces, que al final es donde se cuece, donde los medios tienen que meter mano. Pero no sé, para mí todo va muy despacio. A ver, todo va despacio, muy deprisa, relativamente. Tú ten en cuenta que hace un año ni siquiera se planteaban el hecho de que no había cómica. Se estaban empezando a plantear. Este año es como casi una imposición de que la gente quiere consumir contenido de comedia realizado por mujeres. Va a empezar a ir muy rápido porque es que La Riot es una prueba. A mí me dicen, La Riot tiene un proceso largo. Porque mucha gente se piensa en plan, La Riot no peta porque solo es de mujeres. No, La Riot no peta por muchas causas. Tiene un trabajo tanto de redes sociales como un trabajo de relaciones públicas, como un trabajo de todo que la gente no es capaz, a lo mejor, de ver. Porque es como digo yo, la primera Riot Comedy, la mitad de la sala, eran colegas míos. Y yo como Memu en este mundillo, fue conocida gracias a que ellos lo difundieron. Y además de Ignatius, Broncano y demás, ¿quién más sabes que es consciente de la Riot y que le está llegando y que le gusta? Ah, cada Riot. Ha pasado un día que te has levantado, La Riot es un miércoles, ¿no? Sí. ¿Te has levantado un jueves con Andreu Buenafuente siguiéndote, por ejemplo? No, Andreu Buenafuente me seguía en el proyecto anterior, en Abuela Salgo, en la NET. Pero en este no, en este aún no me sigue. Andreu, sígueme. Pero sí que soy consciente de que las tres últimas Riot que he hecho, porque muchas veces las chicas es como, no, yo solo quiero ir a la Moby Dick porque me ayuda laboralmente. Y yo, vamos a relajar todas, que a todas nos gusta la ayuda laboral. En todas las Riot ha venido gente, en la primera vino, pues eso, Broncano o tal. En la segunda vinieron gente de Movistar y en la tercera vino, vino gente del Terrat. No se lo digo a las chicas, porque si te dicen eso, con que yo lo pase mal, ya vale, que no lo pasen ellas. Y es curioso porque es eso, tanto se han aparecido como en la Petit como en las grandes. Y es eso, están moviéndose, están fichando porque hay una demanda, ya no porque quieran hacer las cosas bien. La gente lo consume en YouTube y eso es porque la gente lo quiere ver, o sea, es así. Sí, tal cual. ¿Podrías decirme, no sé, cinco nombres, siete nombres de cómicas que hayas descubierto tú, tanto anónimas como igual que ya hubiesen hecho monólogos, pero que has conocido a través de la Riot? Voy a decir unos cuantos nombres. Sí, sí, claro. Esto es la difusión. Claro, quiero que quede claro que hay muchas más y que seguramente se me olvidan porque tengo un gran problema con los nombres. Vale, entonces, me va a costar. Voy a intentar organizarlas. Te puedo empezar por Vera Montessori, que fue la persona que primero conocí cuando entré a la comedia, que ya antes tenía un micro abierto también de cómicas, pero que no funcionó tanto, ni tuvo tanta difusión porque fue hace tres años, no estaba al momento. Fue otra cosa. Vera Montessori, que además es guionista en Loco Mundo. Te puedo decir, Lala, Lala para mí ha sido un descubriento, fue la primera persona que abrió la Riot Comedy, Lala Chus. A Sari, que me pareció un descubriento increíble. Ensa Ruiz ya la conocía de hace tiempo y es buenísima. Por ejemplo, Alba Miao, que es mi compañera, que cada vez se sube más al escenario y cada vez lo hace mejor. O sea, el otro día se subió y dije, vete para la grande ya, si este texto es buenísimo. Para arriba, para arriba. Pepúa, que lo peta en Twitter, es increíble. Gakian, que no se quiere subir, pero ya se subirá algún día. Inés Hernández, que no es cómica, pero es comedia en sí misma. ¿Quién más te puede decir? Jovar, es que, chicas, Goise, Goise Blanco, que se va a venir conmigo a actuar ahora porque nos vamos a ir a Bilbao. Goise, Odey, que son mis vascas favoritas. ¿Quién más se viene? Chicas, se me están olvidando. Bueno, ya has hecho difusión bastante. Abby, mi Abby. La cómica principal de mi vida. ¿Crees que sigue vigente en muchas de nosotras el sentimiento de que nunca estamos lo suficientemente bien preparadas? Hombre, claro, claro. ¿O crees que se está diluyendo? No, no se está diluyendo. O sea, se está diluyendo, pero nos está costando muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. De hecho, a mí me está costando muchísimo. A mí me está costando ataques de pánico encima del escenario, disimulados, conseguir el texto. Porque es lo que te conté, cuando a la primera Riot vino toda esta gente, no es que yo a lo mejor no supiera que pudiese hacerlo, es que me dio un ataque de pánico de sentir, no merezco estar aquí, no merezco llevar este proyecto. Y luego me bajé y pensé, ¿cómo que no lo mereces? ¿Quién lo va a llevar si no eres tú, que es la que lo ha creado? Y es un sentimiento que está ahí contra el que estamos luchando y creo que cuanto más luchamos unas a las siguientes generaciones, más fácil se lo estamos haciendo para que puedan dar el paso. Pero es un sentimiento que sigue ahí, pero porque te dicen que qué haces ahí. Te dicen, la Riot ha recibido críticas que no he hecho públicas, pero ha recibido críticas que a mí me han doliado mucho por parte de cómicos. Y eso, y muchas veces piensas que si realmente mereces estar aquí, si realmente eres tan buena, y sin embargo ellos no se lo piensan. Ellos hacen una mierda y hacen, esto es una mierda, pero ha sido buenísima. Y yo, puta, pues si es una mierda. No tiene capacidad casi crítica. Sí, parece que el síndrome del impostor lo tenemos mucho más nosotras que yo. Sí, sí, pero muchísimo más. Ellos también lo tienen en ciertas ocasiones. Sí, 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 pero es esa sensación, es como cuando al principio te pregunto, te hace feliz hacer muchas cosas. Yo me siento súper identificada con eso. O sea, yo soy una persona que es como que siempre quiero más y mejorar y mejorar y mejorar. Y a veces dices, hostia, que también hay que, no sé, ser un poco feliz o salir de fiesta. Y eso yo es algo que no detecto en amigos, tanto. Sí, y que somos muy críticas a lo mejor con lo que hacemos y no nos permitimos tanto hacer mierda. Y a veces es bueno hacer mierda para sacarlo bueno. Y por ejemplo en Twitter hago muchísima mierda. Y luego digo, este ha sido bueno, este para el Instagram. Que es lo importante. Así se selecciona. ¿En qué punto están ahora los lomanos? Los lomanos, ¿eh? ¿Y qué te aporta creativamente? O sea, creativamente, o sea, mira que la Riot me gusta y lo paso bien. Mira, se mato otra vez, Paco. La Riot me gusta, lo paso genial. Crear contenido diariamente en Instagram, que al fin y al cabo es como una especie de gran hermano llevado a mi movida. Me gusta, me gustaría hacerlo de otra manera. Voy a intentar sacar tiempo, voy a ver a qué gestiones llego para poder tener tiempo para llevarlo a más. Pero los lomanos es. ¿Es que es? Voy a salvar el mundo, sentada detrás del mar. Como es el mamarracheo puro, es la liberación absoluta. Es petardeo al máximo nivel. Sí, sí. La gente se piensa que somos músicos y componemos con el garaje van, juntando bucles. Estamos locos. Estamos mal. No sé quién está, pero si Vertus soy yo. Cogemos temas que nos han quemado mucho y los transformamos en una canción que luego la gente canta. Cuando cantamos en sol y veías a 20.000 personas, que 20.000 personas no venían a vernos. Venían a vernos nuestros colegas que estaban adelante, pero como teníamos la letra detrás y demás. Y escuchabas a la gente cantarlo, decían, ¿están cantando esto? Es liberación absoluta, es felicidad. Y yo creo que Vertus lo vive igual. En plan, nos gusta hacerlo, nos gusta. Bueno, a Vertus le cuesta subirse al escenario. Y está como, tiene mucho síndrome del impostor también, Vertus. En plan, no tenemos que estar aquí. Luego se sube y dice, ¡ay, chacha, cómo me lo ha pasado! Y la idea es, todos estos proyectos, o sea, yo tengo la idea de que proyectos alimentan proyectos. Entonces, la idea es, con lo que saque de las camisetas, Vertus me dice que no lo haga, pero lo voy a acabar haciendo. Y es pagar un productor para que sobre febrero o marzo, tener un disco. Hecho con un productor musical que nos haga las bases y ya empezar a moverlo como un grupo con muchas canciones. Un ojete calor. Pero, sí, totalmente, ojete calor. Las viste, la Día rusa, es que es algo que mola mucho y que te lo pasas genial. Sí, es que te lo pasas tan bien y puedes hacer críticas de tantas cosas. Yo me he puesto la Día rusa limpiando en casa. O sea, es como, Kali Kuki, Kali Kuki. Es que es maravilloso, o sea, es que. La Día rusa fue lo que me inspiró a ser los romanos. Porque estaba viendo, yo siempre he sido súper fan de OJete calor. Bueno, mi grupo favorito es Putilatex. Me parece una crazy tour absoluta, una idea de olla y una maravilla. y entonces estaba escuchando La Día Rosa y pensé, yo puedo hacer una canción a alguien que me caiga mal y entonces nació Carmen Lomana y de ahí Los Lomanos Esta canción se la dedico a Carmen Lomana que me dio en adopción a una familia inglesa en 1990 y ahora he vuelto a que me des la paga ¡Malo el dinero! Que bueno, Los Lomanos íbamos a ser tres que iba a estar MJ, pero al final MJ no tuvo tiempo luego iba a ser yo sola luego Virtus escuchó la canción de Carmen Lomana dijo que la cantaba conmigo y dije, pues si la cantamos, voy a hacer grupo bueno, hice fiesta en mi casa de presentación ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Muy loco y ya de ahí a Sol en tres meses y Virtus, ¿qué hacemos? Pues bueno, no sé, unas cervezas y para arriba Una de las cosas que más me gustan de tu canal que como dijo Gakian aquí está más muerto que tu alma Me encanta esa frase es el análisis de los videoclips de reggaetón o bueno, de Romeo Santos y demás Más que qué opinas de reggaetón actual, te diré o sea, la pregunta es Becky G y Nati Natacha ¿Empoderan o postergan la objetivización? Uh, creo que hacen ambos papeles Yo no tengo nada claro Pero que es necesario que lo hagan Es decir Mira, esto lo habla mucho con Nerea de We Sly Porque tenemos ese conflicto, ¿no? Muchas veces ves a gente que lleva un mensaje feminista pero dices, madre mía, pero es que esto es un mensaje feminista de 1990 Tía, avanza, ¿sabes? Dale un poco Pero es necesario porque hay gente que sigue mucho con esa mentalidad anticuada y es necesario como que haya pasito a pasito a pasito a pasito Sí, o sea, por ejemplo, sin pijama, al final lo que está contando es Cuando tú quieras, voy a tu casa Entonces, claro, la forma que son ellas dos en lencería En un tío vivo me parece genial Como si te quieres poner en lencería con un mono de fontanero, lo que quieras Pero luego al final el mensaje es Cuando Prince Royce, que es el que sale, me llame, yo voy Sí Entonces es como, vale, estáis ahí y estáis llegando Y estáis haciendo, o sea, yo lo que valoro es Estáis poniendo a la mujer en el lugar que merece en el mundo del reggaetón Pero yo me cuestiono en el lugar que merece Con esos mensajes Ya Pero luego, amigas mías, Nati Natasa me representa Y es como, no entiendo nada ¿Sabes lo que la representa? Por la liberación sexual de la mujer Puede ser Entonces Porque ver a Becky G bailando buti-buti, pues dice Ah, pues vale, sí, puede ser Claro Ven ahí una liberación, igual que fue importante el destape Sí Y tú ahora un destape lo ves como algo normal Como hablan de sexo, hay una liberación ahí En el que las mujeres pueden hablar de sexo Pues ya pueden dar luego el siguiente pasito Estaría guay que dejasen de hipersexualizarse en algún momento Lo conseguirán Claro, porque al final Si luego Zetangana hace una canción contigo Pero Eres como si fueses una bailarina que canta Y que está vestida de dorado Que si tú has elegido estar así Me parece genial Pero es que al final Coges un videoclip de Daddy Yankee de 2006 Y el de Zetangana igual no encuentras tanta diferencia Bueno, es que Zetangana te puedo hacer cinco vídeos Es que no puedo con ese señor, eh Es que no lo soporto Es que no puedo con él Puedes acabar la entrevista mandando un mensaje a Zetangana No, ya le mandé uno Le mando tropecientos Antes de que se me olvide Necesito que nomines a dos personas para venir aquí Alba Miau Que es mi compañera de trabajo Y le gusta mucho YouTube Y te puedo hablar de YouTube Lo que quieras Sí, la he visto su canal Es la policía de YouTube Bueno, te puedo nominar a Abby Bueno, te voy a nominar a varias Venga, y tú ya eliges A Pepúa, tráela Ay, la amo A Abel, tráetela Y a otra chica en Barcelona Que me gusta mucho No sé si la conoces Que se llama Rocío Y tráetela Ha sido un placer tenerte aquí en el sofá Espero que hayas estado lo suficientemente cómoda Como para aguantar la conversación Pareces una gallina que va a poner un huevo ahora mismo Me encanta Hombre, tu luleta Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres ¿Os gusta mi outfit de secta de los Simpsons? Gracias Y nada, un placer Y que espero que la gente que has nominado venga Y nada, si tenéis respuestas, comentarios Y que un poco de hate también se acepta Si, todo el hate, por favor, es material Todo el hate es dejarlo aquí No os lo llevéis ahí Dejarlo aquí abajo